Ha empezado ya el partido, en Granada, Calderón para Pau Gasol, primeras bolas interiores para España. Ahí le defiende hoy Anders en la media vuelta, la canasta de Pau Gasol, la primera. La que acaba de hacer Pau, con el cuerpo mirando hacia la otra canasta, se pegó ese tiro. Qué bien, qué calidad en estado puro. Y además qué fácil lo hace, si sale hasta guapo en la foto. Pau Gasol se encarga de defender a Maric, en cambio en Australia hemos visto a Andersen. Defender a Pau Gasol, recupera la bola ahora, Rudy Fernández. Y veremos a Rudy el otro día en ese rifirrafe con Mikael Yelabal. Oiga, José Calderón. Yo creo que fue un rifirrafe más de Yelabal que de Pablo Leclerc. Sí, pero después se puede ver en la imagen después repetida. Algo parecido, Gasol dejando ya la marca en esa defensa ante Andersen. Interesante, Alex Maric, ya verán ustedes, el 2 al 15 de Australia, está Joe Ingels. Fíjate que siempre entra por la izquierda, es curdo, y para penetrar tiene que utilizar la izquierda. Con lo cual, a pesar de que el scouting está corrupto, desentimilación. La trayectoria por el brazo de Pau. Sí, ahí va Felipe, qué bien de nuevo, es todo el objetivo entre Pau Gasol y Felipe Reyes. Cuatro puntos Reyes, cuatro puntos Pau Gasol. Muy bien. El rebote para Matt Nielsen. Vuelta a empezar para Australia, se mantiene también la zona, a pesar de ese rebote. En la esquinita, Mils, triple. Este Ecuador con tiempo puede tirar bien, si le das un poquito de tiempo, si no... Haciéndoles... Ahí va Mils, ahí, a punto de haber tapón de Rudi Fernández, tuvo canasta. La presión, para que la gente entienda, es por qué esos... Primeros puntos para Fernando Sanemeterio en este partido. De la Avedova, defendido por Sergio Rodríguez. Continúa De la Avedova, dejando para Andersen, que tiene buena mano. Lanzamiento de Andersen, ahí va Capico, para hacer el tapón, Andersen, que lo conoce, dijo, voy a pintar. Con Víctor Claver es más cómodo jugar de esa forma, también a España posiblemente defenderlo, pero bueno, es una buena idea. Ahí va Víctor Claver en el triple, triple. Tres, 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 triple de Víctor Claver. Estás hablando de más de cuatro estrellas. Víctor Sala, lanzamiento, vamos a tocarlo, pero el rebote de nuevo para Fernando Sanemeterio. Víctor Claver, juega Yui, otra vez el triple de Víctor Claver. Tres, 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 triple de Víctor Claver. 27-20, 7 de ventaja para la selección española. Banda para Parlo, este para Patti Mills. Oiga Mills, lanzamiento de Mills, muy bueno. Es un jugador que se busca muy bien las habicholas, ahí sobre su... Séptimo clasificado y en Atenas, novena posición para Australia. Un fijo en los Juegos Olímpicos. A esta tabla de Felipe Reyes. Barlo, que es un jugador que puede penetrar por ese lado también, como hemos visto, está penetrando por la izquierda. Pero que, claro, ante un Pau es que es una de las grandes ventajas que tenemos, una vez más lo decimos. No sé, Pau y Vaca, estos dos jugadores que cambian muchos tiros, que en defensa es vital. No solamente es la defensa uno contra uno, es esto también. Ahí va el triple de Mills, triple, triple de Patti Mills, segundo triple seguido de Australia, que se coloca solo un punto, 29-28. Eso era un poco lo que hablamos al principio, la corrección técnica y táctica que tienen los jugadores acá. Ahí va Víctor Salah, por el interior para Pau Gasol, defendido por Nielsen, hay falta. Qué movimiento es. Pero con qué velocidad hizo ese reverso hacia la línea de fondo. Y que le estaba empujando el jugador australiano y se quedó empujando al aire. La verdad es que... ...es que está allí en la esquinita y ese tiro que no es fácil lo domina mucho. Ahí va Pau, defensa de anticipación de Nielsen. ...consecutivos y Felipe con Mills ahora. Buena asistencia de Mills, ahora ha pasado de Nielsen, el palmeo de Newlake. Hay que cerrar a los hombres de fuera. Ese desajuste, lo que llamamos mismatch, aunque es una palabra muy tonta para decirla, le han leído muy bien los australianos. Se ha quedado Felipe un momento con Mills. Otra vez ya, o 14 puntos Pau Gasol. Es para refrescarle. Pues que se pase por aquí luego. Ahí va el mate de Newlake. Ganasta con el mate de Newlake y acaba la primera parte. Australia que empata a 35 en el marcador. ¿Quién dijo que iba a ser fácil? España 35. 35 para... A ir solo a la línea de fondo, a que no. El tiro de 3 de Andersen. Triple de Andersen. Ya lo advertimos, tiene muy buena mano. Muy buena mano. 3 de Andersen. Voy a Juan Carlos Navarro. Ahí el lanzamiento de Pau. 16 puntos Pau Gasol. Pasa tanto en Darla, que cuando sale incluso de un bloqueo, tenía que estar amenazando al menos el tiro. ¡Hala, qué bien! Ganasta el Felipe Reyes. Lo voy a poner por delante del marcador España. 39-38. A Felipe Reyes lo tenemos con 8 puntos. Muy bien, acción ahora de Australia. ¡Qué bien lo ha hecho, eh! ¡Qué bien lo ha hecho! A ver, a ver si puede pescar algo. ¡Rudy! Pau se atreve también con el triple. ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien lo ha hecho! Washington amenazando el tiro, se la deja Anderson, lanzamiento de Anderson. Otro, otro, otro triple de David Anderson. Además salió ya a decir, si por dentro tengo la mano de Pau. Mills, Bajolado, Canasta. 5 puntos seguidos, ahora de Australia empatan el partido, 45. 12 puntos. Agresividad, el meter la mano. El rol otra vez en el triple de España, el contraataque rápido Mills. Se pone por delante en el marcador, Australia. Así que el balance defensivo hay que tener mucho cuidado. Primero producir buenos... Calderón, la pide abajo, Pau. Felipe, levanta canasta de Felipe Reyes. 10 puntos, Felipe. Pau. La media vuelta tampoco. Pero mira, pero por dentro ellos son muy correosos, muy de meter la mano. El Newley, que está en pista, Canasta. Pide tiempo muerto Sergio Estariolo. Sí. Porque se vuelve a poner por delante en el marcador, Australia. 47-49. Dos arriba. El combinado nacional australiano. Sube líneas a Australia. Sí, sí. Dos contra uno. Australia va ya con todo. José Calderón. Pierde la bola ahí. Y pide técnica, eh. Te inicia a José Calderón. Ya ha protestado ahí. Muchísimas. Probablemente, una falta. Que probablemente... Que haya sido. Ahí lo vamos a volver a ver. Dice el Jalón. Muchísimo José Calderón por la protesta. Y protesta también el público. Para evitar que los jugadores de fuera puedan jugar cómodos. Vaya ahora Rodi. Pues seria, seria. Esta Australia. Que ya saben va a ser. Muy seria. Y mira que contraataque. Y mira que contraataque. Y el Juegos Olímpicos. Segundo partido. Segundo es el balón. Entonces no hay defensa en el mundo. Le lleva el tapón ahora. Newley de Ixerci Baca. Ahí va Yul con la directa. Muy bien. La caja de Sergio Yul. Depone el bien. Esto también es importante. Esto también es importante. Recuperar balones atrás. Llegar rápido. Utilizar ese juego rápido. Que a ellos les viene absolutamente mal. Hay que correr y hay que llegar incluso jugando. Cuando no se puede de otra forma. Pero el partido también está mucho aquí atrás. Para intentar realmente hacer lo que tú dices. Poder correr. Hay que no dejar que puedan mover tanto el balón. Porque el marcador es corto. Más que nada por la de segundos que ellos pueden moverlo. Vaya el triple Barro. Tiene tiempo todavía. España para una última acción. Cuatro. Tres. Ahí va Sergio Rodríguez para Ibaka. ¡Ah! ¡Ah! ¡Mate de Ibaka! ¡Hay falta personal! ¡Sí! ¡Vale el mate de Sergio Ibaka! Y vale el talento de Sergio. Ahí el mate de Ibaka. La falta clara también. Fueron hacerle falta para que no metiese. Porque quedaba poco tiempo. Ahora de momento. Ahí la zona habitual después del tiro libre. ¡Qué bien movido! ¡Qué bien movido! ¡Qué bien movido! ¡Qué bien movido! ¡Qué bien movido el balón! Se prepara ya en la silla de cambios Pau Gasol. Fuega Sergio Rodríguez. Víctor Claver. ¡Yui! Sergio Rodríguez en el triple. ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Ahora recibe dentro Pau Gasol. Defendido por David Anderson. Se juega el uno contra uno. ¡Siempre ha bajado! ¡Siempre ha bajado! ¡Juntos Pau Gasol! ¡Qué bueno es Pau Gasol! Quizás lo único un poquito dentro de lo positivo que hay que mirar es que no sea tan importante para nuestro equipo como lo está haciendo hoy para que haya un poco más de equilibrio, ¿no? Ahí va David Anderson. ¡Qué gana hasta Leibata! ¡Qué gana hasta Leibata! ¡Qué gana hasta Leibata! ¿Quién ganó el pase? Nosotros llevemos un poquito a falta. Larón a Pau. Espacios. Ahí va el 3-3-3-3-3-3-3 de Sergio Lui. Son todos. Dicultades ahora. Lanzamiento de Andersen. Están intimidando muchísimo Pau Gasol y Serge Ibaka. Ahora los autos de Aspalleros lo van a notar con comodidad. ¡Ay, este! ¡Gana se torre! ¡Gana se torre! ¡Gana se torre! ¡Gana se torre! ¡Gana se torre bien! Pero cuanto más se acerca un hombre pequeño a la canasta, más fácil es para el grande defenderle porque hay más espacio y ahí es cuando el bolso hace más... Ahí tenía que haber dado dos botecitos para atrás de Salme o Tiro. Así es. Hay tiempo muerto. Tiempo muerto del seleccionado australiano porque ha encajado un parcial de 9-0. Ya ha volteado el marcador. Encima va a tener tiros libres ahora. ¡Venga, Pau Gasol! ¡Venga, Rudi! ¡José Calderón! ¡Pau Gasol! ¡Van a José Calderón de nuevo! ¡Viendo por fuera España! ¡Rudy en el triple! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡El triple! ¡Rudy en los estornajes! Fíjate dónde ha partido el pase interior y moviendo el balón por fuera hasta la esquina no llega la defensa. ¡Va a hacer el campo grande! 15-0 el parcial para España. Yo diría que coincidió justo cuando salió Pau Gasol a pista, ¿eh? Sí. ¡15-0! ¡Viva la hora de Rudi! ¡No! Rebote largo para Australia. Un gol contraataque. Joe Winkelskana está fácil. Esto hay que cuidarlo en los partidos, digamos, que sean serios, porque cuando hay un tiro tiene que haber una posibilidad buena de rebote. Si está tirando el alero, el del lado contrario... Es para darle aplausos, hacer la ola y porque aquí no se pueden tirar fuegos artificiales y no también. Un golpe ahora, ¿eh? José Calderón. Lo ha llevado en cero. Pero nada. En la nariz. Y este es duro, ¿eh? Cuando le dan ahí se ve. Si le dan, le dan. Señoría. Esa es grande. Sí. Esa es grande. Un gol que te está dando continuamente. De vez en cuando te da de más y te deja la nariz como se la acaban de dejar a él. Mira, 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 ahora el golpe que le ha dado Barlow. Y ese golpe, la verdad. En esta ruta E12, un décima consecutiva. Mira, hasta la última jugada se ha llevado el poder muy encurriado. Y ellos hasta la última contestando esos tiros. Claro, claro, claro. Y acaba el partido en Granada. España le gana a Australia. Española, tres. Ana, Australia que no le gana a España desde el 2002. En Torre la Vega. Pues que esperen al 2013, por favor. Sí. Y va a decir ahora el otro dato. Y el otro dato es que de las tres veces, dos ha sido en Juegos Olímpicos. Y ahí vemos a Barlow, como hablaba con Calderón, pidiéndole perdón. Y ahí está, ¿eh? Deportividad absoluta entre Calderón.